Por tu camino, Señor. Aunque me tiemble el pulso, seré de los tuyos. Anunciaré tu palabra. Apoyaré con mis débiles fuerzas la verdad que tu camino me indica. Por tu camino, Señor, creeré y esperaré en la eternidad que me brindas. Soñaré que más allá de la noche incierta, aguarda un paraíso de felicidad y de plenitud. Por tu camino, Señor, entenderé que más allá de la casa en la tierra, me esperas con un sitio cerca del Padre. Volverás para cumplir como siempre lo haces, con tus promesas que superan las nuestras, humanas, caducas y falsas. Por tu camino, Señor, descubriré que avanzando tú por delante, eres la vía que lleva al rostro del Padre. Eres el sendero iluminado del Espíritu Santo. Eres aquel que cuando se mira, encuentra frente a frente al que en el cielo espera. Por tu camino, Señor, te veremos y cantaremos la grandeza de creer en ti. Te conoceremos y contigo sabremos de Dios. Te conoceremos y contigo viviremos en Dios. Te conoceremos y contigo marcharemos al Padre. Viviremos y viviendo contigo sentiremos que vivimos aquel que te envió. Amén.